La actriz Burju Osvark que actualmente protagoniza la serie Ask Man Tickin Tickam, al lado del actor Ilhan Chan, ha logrado escalar en la escalera del éxito gracias a varias de la serie en las que ha participado en los últimos años. Esta bella actriz nació en Skichevir, en el año 1989, e inició su carrera en la actuación en el 2013, participando en grandes producciones donde ha robado el corazón del público con su actuación. Hoy quisimos conocer varias de las series en las que ha participado esta actriz, tanto las nuevas como las más viejitas, para que nos ayuden a elegir cuál es el personaje que mejor ha interpretado en estos 9 años. Comencemos. 1. Mutecham Yusil. Burju apareció por primera vez en la pantalla en la serie conocida como Siglo Magnífico en el año 2013. Trata sobre la familia del sultán Solimán el Magnífico, que ascendió al trono tras la muerte de su padre. Habla de su vida privada en el harén, sus relaciones con los notables del palacio y su poder. En esta historia la actriz dio vida al personaje de Kuri Gijan Sultan, un personaje secundario, pero importante en su carrera, pues logró hacerse querer por el público gracias a su rostro angelical e inocente. Kuri Gijan era hija de Ibrahim Pazha y la sultana Jatiye, siempre estuvo enamorada de Bayezed, con quien se casó. Fue una sultana muy parecida a su madre en la forma de vestir y de actuar. 2. Gunech Inkusular. En el año 2015 obtuvo su primer protagónico en la serie Gunech Inkusular, conocida también como Hijas del Sol, historia que nos cuenta la lucha por sobrevivir de una madre sola con sus tres hijas. En este drama Burju personificó a Nasli Ilmas, junto a su actual amiga Hande Erchel, logrando un gran impacto en las pantallas, siendo este personaje el trampolín para lograr ser conocida en varios países y por varios productores. Nasli es una joven obstinada, problemática, pendenciera, que busca las dificultades. Es una artista de graffiti, puede expresarse mejor en las calles. La música rap, la ira y la rebelión, forman parte de su personalidad. 3. Chahane Dammat. A finales del 2016 inició un nuevo proyecto de nombre Chahane Dammat que protagonizó junto al actor Ali Erzanduru, donde Burju personificó a Melike. Esta historia conocida también como novio impresionante, nos cuenta la vida de Melike, una joven alegre y simpática, que para no mortificar a su familia que vive en Alemania por los problemas que está pasando le dice unas mentiras sobre su vida en Estambul. Sus padres creen que es una periodista famosa, que vive en una mansión y está prometida a un médico extraordinario. Pero un día su familia llega a Estambul a conocer a su novio, y Melike para no defraudarlos buscará cómo mantener sus mentiras hasta las últimas consecuencias. 4. Badea Shekheri. En el año 2017, participó en una serie de solo 5 episodios, transmitida por Fox TV donde personificó a Aiche. Esta historia nos cuenta la vida de los doctores Mehmet y Aiche, quienes partieron para ir al hospital del distrito donde harán su servicio obligatorio. Aiche es una joven que se sacrifica por los problemas de los demás, y busca ayudar a los más necesitados. 5. Azanaylem. A finales del 2017 e inicios del 2018, Burju luego de la cancelación, de su anterior producción comenzó junto al actor Aken Akinosu la serie Azla Ailem, conocida también como Mi Familia de Leones. Esta serie es una comedia familiar, que trata sobre los acontecimientos de la familia Azlan y el entorno familiar. Una historia muy entretenida en la que Burju interpretó a Burju Olgun, una joven rica que debido a una situación de su padre pierde todo en la vida, y solo le queda una granja que heredó, pero cuando llega a reclamarla, la familia Azlan afirman ser dueñas del lugar. Entre risas y momentos emotivos Burju se enamora del hijo mayor de los Azlan, Murat, un guapo policía que siempre está en busca de la verdad. 6. Diren Iskaratay. En el 2018 también participó en esta serie histórica de aventura y acción, donde personificó a Turkan, la hija de Ahyebran, quien es una valiente, talentosa y ambiciosa guerrera de Anatolia que arriesga todo por su pueblo. Esta serie narra el paso de Giyaseddin al trono cuando su padre, Alaatin Keikubat, fue envenenado y asesinado en Anatolia. 7. Afiliyazk. Una de las comedias románticas que más éxito logró, y se vendió de manera internacional fue Afiliyazk, conocida también con el nombre de Trampas del Amor, que se transmitió en Turquía en el año 2019, donde disfrutamos viendo a Burju en el personaje de Aiche, una joven alegre que decide casarse con Kerem, un joven rico e inmaduro, para lograr evadir la presión por la boda que sus hermanos tenían organizada para su futuro. Entre risas y momentos especiales la audiencia se enamora de esta historia donde vemos como el amor hace cambiar a una joven pobre y a un joven rico. 8. Choyu Kluk. En octubre de 2020, Burju dio vida al personaje de Aiche Gul en la serie conocida como Infancia. Esta historia que desde el inicio tuvo sus dificultades pues se pensaba que llevara el título de huérfanas, siendo este nombre muy criticado en Turquía por sus implicaciones a nivel emocional de los niños y adolescente, duró solo 11 episodios, al ser cancelada tempranamente. Infancia trata de la vida de cuatro huérfanas, Mosi, Mavi, Zeynep y Bambi, quienes se hacen buenas amigas y hermanas inseparables al vivir juntas en un orfanato donde conocen a Aiche Gul, una joven que lucha por los derechos de los huérfanos, pura e inocente, que buscará hacer de este orfanato el mejor lugar para vivir, y que a pesar de todo lo que ha pasado en el pasado, todavía mira la vida con esperanza y como una niña. 9. Ask Mant Kintikam En el verano del 2021, la actriz regresó a participar en una comedia romántica, conocida también como Venganza, Amor y Lógica. Esta bella actriz terminó de seguir elevando su éxito con el personaje de Eda, junto al actor Ilan Sen, con quien muchos aseguran tiene una relación detrás de cámara. Información que fue negada por la propia actriz a través de las redes sociales. En esta historia que trata de la vida de Eda, y Ozan una pareja que al casarse joven se divorcia por situaciones que no supieron superar, pero luego de varios años se vuelven a encontrar, y su amor sigue dentro de sus corazones como el primer día. Ambos tendrán que enfrentar nuevas situaciones, hasta hacer que su amor triunfe. De todos los personajes que ha interpretado Burku, ¿cuál ha sido su favorito? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Y recuerden unirse a este canal, y compartir con sus amigos y familiares los videos que publiquemos. Hasta la próxima.